Sonido Nancy dice saludos, saludos, besos El berraco de ultramar, Nancy dice saludos, el berraco de ultramar, Nancy dice saludos El berraco de ultramar, Nancy dice saludos, saludos, besos Con mi cieile pesa, el mundo se va a acabar Yo bailando con Teresa, a mi no me importa na' Yo bailando con Teresa, a mi no me importa na' Yo bailando con Teresa, a mi no me importa na' Yo bailando con Cereza, a mí no me importa nada Este es otro nivel, no para 2020 Un saludo especial para discos fuentes, sonores unidos y discos tropical en Colombia Un saludo especial para discos fuentes, sonores unidos y discos tropical en Colombia Almi Pérez para todo, pero como este ninguno Almi Pérez para todo, pero como este ninguno